Ah, desde Miami, Lucía Ugarte. Hola, Lucía. ¿Dónde estás? Hola, papi. Buen día. Estamos en... Mirá, el barro exclusivísimo de KB's K. Estamos al lado de una casa de 25 millones que tranquilamente se la podremos ofrecer a Antonella y a Ariel Messi. Y estamos acá acompañados por Ana y por Carla, que son realtros que se encargan de buscar este tipo de casas para clientes de alto perfil. Y tenemos además, miren, de todo de yapa, la membresía del Inter Miami y la camiseta. ¡Ay, qué linda es! Es re linda la camiseta. Ana, ¿te puede contar? Esto también es inédito, sobre la membresía. ¿Cuánto salía esta membresía? Miren, el año pasado... Hola a todos. Hola. Gracias, Lucía, por tenerte. Al doctor Cornu y yo lo conozco. Fui paciente de él. Bueno, les cuento. La membresía, yo tenía refe que viniera y el año pasado compré cuatro al lado de lo que era la cancha, porque mi hijo tiene un temita de vista, y ahora hemos pagado por los cuatro. Todo el año, 1.400 dólares al lado, ¿no? Por todo el año. La realidad es que o todo el año termina en octubre. ¡No! Y ahora me han ofrecido comprarme la entrada una sola en 2.000 dólares. ¡No! Pero no la pienso vender, porque... Esta cajita vale oro. Esta cajita vale oro de la membresía. Y tienen el honor, lo primero, que se la muestran en Argentina. Sépanlo, tiene... Nadie lo vio, chicos, solo ustedes. Y la camiseta, y todos con la camiseta, y es muy lindo el Inter, porque la verdad que en casa nosotros somos mitad de River, mitad de Boca, y ¿qué es lo que pasa? Y el Inter nos une. En el Inter nos... Claro, nos unió. Y vamos toda la familia. Tengo una nena de 8, una nena de 13, y vos vencitos a todos. Es plan familiar. Chicas, quiero conocer la casa. Estando ahí, a metros, de esa casa, 25 millones de dólares. Sí. Esta casa que estamos acá, a 25 millones, Carla, ¿por qué vale 25 millones? A ver, Carla, explícanos. Hola. Por el barrio, por los metros. ¿Por qué sale 25 millones? Hola, buen día. Buenos días a todos. Bueno, esta casa, hoy en día... Igual yo les pido recorrer. Recorren en luz mientras. A ver si para... ¿Por dónde podemos entrar? O sea, porque se largó a llover y nos tuvimos que resguardar abajo de la casita. A ver, vení por acá. Tenemos distintas entradas. Tiene, como les mostramos... Miren, a ver, vamos a entrar por acá. Miren, que está medio complicado porque estuvo lloviendo hasta hace poco. Acá tiene una entrada de costadito donde pueden acceder, miren, a la piscina. Miren, vamos, voy rápido porque todo queda lejos. Es muy grande la cantidad de superficies que tiene. Ahí, Carla, nos va a contar bien. Ahí está, miren. Miren, tenés tú... Ay, qué hermoso. Tenés para tener tu chate. Esa propiedad está a la venta. Muy media. Está a la venta. ¿Antonela podría estar mirando desayuno y decirle... ¿Y saben por qué vinimos a esta propiedad específicamente? Porque ahí nos estaban comentando las chicas que Messi está pidiendo unas casas modernas. No le gustan las casas viejas. Claro. Y el tema de la seguridad, chicas, porque vi que entraron ustedes ahí fácilmente. No hay rejas, no hay... Digo, cualquiera podría entrar ahí al patio o no. Bueno, la verdad que sí. Este es un barrio que hay vijinque, es más abierto. Sí, pero es muy exclusivo. Igualmente... Había un policía al lado nuestro. Sí, al lado nuestro. Ah, ok. Miren, pueden ver. Uno puede tener su propia embarcación aquí. ¿Este cuántos cuartos tiene, Carla? Bueno, esta casa cuenta con cuatro cuartos y cinco baños. ¿Cinco baños? Para el valor, sí, el valor es altísimo para una casa con esas características, pero es más bien por la zona. Mire, vamos a mostrar el... Es una zona exclusiva y en la que no se están contagiando propiedades nuevas, por eso es que ha subido su valor. Esta casa se compró en el 2021 por 9 millones de dólares. Y ahora sale 24. Se renovó completamente con la mejor calidad y hoy se vende, está listada en 24. Lucía, ¿y no sabés si Leonel y la familia están queriendo alquilar o comprar? Porque generalmente el jugador lo que hace es alquilar amueblado. Siempre. No, ellos están buscando comprar. Comprar. Obviamente van a... Pero van a redecorar, imagínense. Miren, en esta casa, miren qué linda la decoración. Es que ellos... El arreglo es... Por cuatro años. Por cuatro años, pero a la vez... Tiene acciones en el club. Tiene acciones en el club. Tiene ya oficinas de la fundación allí. Lo que sí me llama la atención, Lucía... Tiene algún lugar verde para que pongan los arquitos de fútbol porque los tres chicos quieren jugar al fútbol todo el tiempo. Este lugar puntual no tiene jardín verde. Tiene este deck de madera, tiene piscina y tiene para que pueda tener su propio barco, su embarcación. Sí, pero... Lo que sí se está hablando... Es complicado, Lucía, con el verde, chica. Mirá el datazo de chica. Pero va a tener un estadio, chicos, para él mismo. No, porque saben que va a ser para el 30% el dueño del Inter. ¿Sabían? Se conservó su porcentaje, me lo acaban de decir. Esto tampoco lo sabe tanta gente específicamente. Un 30% dueño del club. O sea, que va a tener espacio. Hoy Beckham, incluso, ¿no? Hoy Beckham tiene el 10%. Sí, es que la idea es promocionar el Mundial, jugar el Mundial y ahí, teóricamente, retirarse y pasar a ser empresario futbolístico. Esa es la idea. Exacto, exacto. Bueno, pero esta propiedad dicen que de verdad que este es el estilo que está buscando. De hecho, el club es específicamente el que se encarga de relocalizarlo, ¿no? De buscar esta propiedad. Se ve también que esté cerca de los colegios. Ya estuvo con Tonel averiguando matrícula en el Miami-Dade School, que es donde va Shakira con Sasha y Milán. Ah, sí, sí, sí. Por ahí se vuelve a recordar. Compañeritos, sí. Bueno, escuchame.